Comparto mi opinión sobre el análisis del impacto fiscal de la reforma a la salud publicado por el Ministerio de Hacienda por Alejandro Gaviria. Primero, hay que decir que el documento no es un aval fiscal. No cita por ejemplo la Ley 819 del año 2003 que es la ley que establece la obligatoriedad del aval por parte del Ministerio de Hacienda. Es un documento preliminar basado en estimaciones muy recientes y no sustentadas del Ministerio de Salud y Protección Social. No hay un anexo en el que se desglosen y expliquen los costos. No hay un sustento técnico para los números. El documento carece de información detallada. Resulta imposible saber por ejemplo cuántos equipos territoriales van a desplegarse cada año. El Ministerio de Salud ha dicho que el despliegue sería gradual. Los números sugieren lo contrario. Sea lo que sea, no hay claridad al respecto. Las cifras sobre el costo del nuevo sistema de información parecen subestimar las inversiones necesarias. Estas estimaciones deberían, además, estar revisadas y avaladas por el Departamento Nacional de Planeación o un grupo de expertos en el tema. No lo están. El documento no estima los costos adicionales que resultarían con muy alta probabilidad de relajamiento de los incentivos para el control del gasto al desaparecer las funciones de gestión del riesgo financiero que hoy hacen las EPS. Este efecto puede ser sustancial. El crecimiento estimado de la atención en salud en mediana y alta complejidad es menor a 3% anual. Esta cifra no parece ser coherente con el envejecimiento de la población y con la presión tecnológica. Esto es, con la llegada de nuevos medicamentos y tecnologías médicas mucho más costosas. El crecimiento histórico ha sido mucho mayor. El Ministerio de Hacienda se lava las manos al respecto y dice que corresponde al Ministerio de Salud justificar unas cifras poco creíbles. El documento dice, en todo caso, que, con la introducción de la reporta, la salud quedaría desfinanciada. Durante los primeros dos años, el faltante sería de 3 millones anuales aproximadamente, sin incluir las deudas que ya se tienen. Por lo tanto, resultaría obligatorio hacer recortes en otros sectores para que los efectos de la reforma a la salud sean coherentes con la planeación fiscal del mediano plazo en el país. Por ahora, no lo es. Ya para terminar, anticipo un riesgo grande de desfinanciamiento de los medicamentos y procedimientos para la atención de pacientes crónicos. A vida cuenta el costo significativo de los centros de atención primaria, los equipos territoriales, la infraestructura pública y otros gastos adicionales, todo en un contexto de estrechez presupuestal, sería probable que estos nuevos gastos terminaran desplazando los gastos en tratamientos y medicamentos, afectando así el acceso y la calidad de los servicios de salud de Colombia. Si el documento quería dar tranquilidad a los legisladores, termino en mi opinión haciendo lo contrario.